Hola, hoy te voy a mostrar cómo resolver este ejercicio del libro de mecánica de fluidos de Robert Mott. El ejercicio es el 1.36E y dice, calcule el peso de un cuerpo en libras si se tiene una energía cinética de 38.6 libras a pie cuando se mueve a 19.5 millas por hora. Lo que yo hago primero al momento de resolver problemas es agrupar todos los datos que nos da el ejercicio en un lado. Luego, ver qué nos está pidiendo. En este caso es el peso y hay que prestar atención a los datos que nos da. Tenemos a la energía cinética, así que ponemos su fórmula. Usar cualquiera de estas dos es correcto, ya que es la misma. Así que me voy a quedar con esta. Ahora checamos qué tenemos de esta fórmula. Nos dan la energía cinética. También tenemos la velocidad. Lo único que nos hace falta es la masa. Pero hay una fórmula que relaciona el peso y la masa, la de la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza es el resultado de la masa por la aceleración. Y hay que recordar que el peso es la fuerza ocasionada por la gravedad. Y por lo mismo, en esta fórmula, al hablar de peso, la aceleración ya la conocemos porque es la aceleración de la gravedad. Así que podemos sustituir la fórmula de la siguiente manera. La aceleración de la gravedad la tomamos como una constante, por lo que anotamos el dato correspondiente al sistema inglés. Despejamos a la masa y nos queda así. Ahora vamos a sustituir esto en la fórmula de la energía cinética. ¿Qué quiere decir esto? Que en donde veamos masa vamos a poner peso entre la aceleración de la gravedad. Aquí resalté esta sustitución y la puse entre paréntesis y todo lo demás se pone igual. Lo que sigue es simplificar la operación. Que, atención a esto, aquí ya se puede sustituir directamente los datos, pero siempre es recomendable dejar la ecuación lo más compacto posible. Vamos a hacer la multiplicación de fracciones de la parte de arriba, o sea, del numerador. Entonces, multiplicas w por v al cuadrado y g por 1. Y recuerda que todo esto está siendo dividido por 2. Ahora, el 2 de abajo, como es un entero, está siendo dividido por 1. Lo indicamos para poder reducir la operación. Y multiplicamos extremo por extremo y luego lo de en medio. Lo que nos da como resultado esto. Después, checamos la ecuación y vemos qué datos tenemos. La energía cinética sí, el peso no lo tenemos, la velocidad sí y la gravedad también. Como solo tenemos una incógnita, la vamos a despejar. 2 veces g está dividiendo, entonces pasa multiplicando. V al cuadrado está multiplicando, pasará dividiendo. Listo, ya tenemos la ecuación para encontrar el peso. Ahora solo queda sustituir los datos. Pero antes, muy importante, verificar que todas las unidades coincidan. ¿A qué me refiero? Aquí la velocidad está en millas por hora y la aceleración de la gravedad está en pies por segundo al cuadrado. Por lo que hay que hacer una conversión. Ponemos primero el dato que queremos convertir, que en este caso es la velocidad. Vemos nuestra fórmula y observa que la velocidad está elevada al cuadrado, entonces de una vez lo indicamos para obtener ya el dato listo. Luego ponemos el equivalente de una milla en pies, también elevado al cuadrado. Y por último, la equivalencia de una hora a segundos, igualmente elevado al cuadrado. Haz las operaciones y debe dar 817.96 y en las unidades quedarían pies al cuadrado por segundo al cuadrado porque, recuerda, el dato en la fórmula es velocidad al cuadrado, por eso las unidades. Ahora sí, con todo listo, podemos sustituir. El peso es igual a la energía cinética por dos veces la constante de la aceleración de la gravedad entre la velocidad al cuadrado, claro, indicando las unidades correspondientes a cada dato. Hacemos el análisis dimensional para obtener la unidad que resultará de esta operación y que esperamos sea congruente a la variable que estamos buscando, que en este caso serían libres fuerza. El análisis dimensional prácticamente es poner las unidades que da la operación tal y como están indicadas y luego ir simplificando. Si quieren un video más detallado del análisis dimensional, en el canal hay un video explicándolo, así que les recomiendo verlo. Una vez realizadas las operaciones, obtenemos que las unidades resultantes son libras fuerza. Las dejamos indicadas como libras y procedemos a hacer los cálculos. Finalmente, el resultado es que el peso es de 3.0366 libras. Y eso sería todo por el video de hoy, nos vemos en el siguiente. Gracias. Gracias.